Con un pregón por las calles de Samaniego se dio inicio al segundo Encuentro Cultural Rubi Santander de Erazo. En la tarde del viernes, con la participación de los artistas y la gran familia que hace parte de Proyección Folclórica Dancemos, comenzó la programación cultural. El evento cuenta con el apoyo de la Alcaldía Municipal. Muy contentos porque miramos ya que la población samanieguense, los artistas, ya empezaron a conocer el Festival Cultural Rubi Santander de Erazo. Y vemos interés, vemos ganas de hacer que el Festival año tras año crezca. Entonces, estamos contentos. Esta versión tiene eventos diferentes al del año pasado y vamos a ir de esa forma, madurándolo, a ver hasta dónde llegamos. Queremos llegar muy alto. Hoy tuvimos el pregón de apertura, los actos protocolarios, y estamos en este momentico en una función teatral, un estilo de teatro diferente, de improvisación, que nos pareció interesante y por eso escogimos a este grupo para que esté presente. En la noche vamos a tener Vientos de los Andes, que es un concierto de música andina latinoamericana con agrupaciones muy prestigiosas como Alturas del Ecuador, Raíces Andinas y Yaguar Marca. Mañana tendremos en la tarde el Encuentro Binacional de Danza, con muy buenas agrupaciones, tendremos variedad, tendremos folclor, folclor, proyección folclórica, con los jóvenes tendremos danza urbana, en fin, va a ser muy variadito. Tenemos una sorpresa además por ahí. Y en la noche vamos con Samaniego a la plancha, un concierto de música romántica de los años 60, 70, 80, con agrupaciones de pasto muy buenas y la cabida para los cantantes, para los artistas samanieguenses. El domingo es la celebración de la Santa Misa en memoria de mi madre y terminada la Santa Misa tendremos un concierto de música religiosa liderado por el señor Jaime Chacua. En la tarde el segundo día del Binacional de Danza y en la noche un cierre espectacular. Hará la apertura una nueva agrupación de Samaniego del maestro José Casanova y seguido de ellos un show de aproximadamente dos horas de la Banda Municipal de Tulcán. Es una banda orquesta o algo muy bueno como nos gusta a nosotros para brincar y gozar en el cierre de este festival. En este segundo festival, en homenaje a doña Rubí Santander de Razo, una mujer comprometida con la cultura, con el arte, se busca enaltecer todas las capacidades que los artistas samanieguenses tienen, pero también invitar a todas las agrupaciones que quieren hacer partícipe de este proceso tan importante. Por eso la Alcaldía Municipal de Samaniego se ha sumado a rendir este sentido y maravilloso homenaje con cultura, con música, con arte. Por eso agradecemos la invitación que su hijo Harold Jimmy, Eraso Santander, nos la hace, al igual que el esposo de doña Rubí Santander, el señor Afranio Eraso. De verdad es maravilloso poder contar con personas con un pensamiento altruista, como es el caso del profesor Ramón Álvarez, quien también lidera el grupo Amor por Samaniego, comprometidos para que la cultura, para que la educación, sea el pilar fundamental hacia la niñez, hacia la juventud de nuestro municipio de Samaniego. Un saludo muy cordial a nombre de la Asociación Cívica y Cultural Amor por Samaniego, una asociación fundada por la señora Rubí Santander de Eraso. Ella desabortunadamente ya descansa en paz, pero nosotros continuamos con su legado y es nuestra misión ahora continuar transitando por ese sendero de la cultura porque nos interesa la cultura. Un pueblo sin cultura se dice es un pueblo sin alma. Entonces hay que trabajar por el buen comportamiento de los ciudadanos, por nuestras ideas, por nuestros buenos sentimientos y hacer de Samaniego una ciudad donde como sociedad vivamos tranquilamente, seamos tolerantes, respetuosos, seamos responsables con nuestros actos porque todo acto que hacemos cada uno de nosotros es un acto que afecta a los demás. Entonces no podemos hacer lo que queramos porque vivimos en comunidad y en comunidad no podemos hablar de total libertad. Tenemos derechos pero también tenemos deberes. Cumplir derechos y hacernos responsables de nuestros deberes también es un acto que ayuda a la convivencia. Por eso queremos con este festival cultural crear en los ciudadanos, en todos nosotros, actos de buen comportamiento, buenas ideas, de buenos sentimientos para que tengamos una ciudad como antes, una ciudad en paz, una ciudad con tranquilidad, una ciudad de tolerancia, una ciudad de respeto. Si todos tuviéramos en cuenta la palabra respeto, seríamos diferentes. Respeto a mí mismo, respeto a los que están a mi alrededor, respeto a los vecinos, respeto a la naturaleza y respeto a Dios. Sería diferente nuestra vida, especialmente nuestra vida en comunidad. Sería diferente nuestra vida, especialmente nuestra vida en comunidad. A las entidades y personas que apoyan el segundo festival cultural Rubi Santander de la Sol, gracias. A la alcaldía municipal de Samaniego, a colchones de Peña Luna, drogaría Preven Sur, Azo de Becables, Samaniego Estéreo, Concert Producciones, Dirección de Cultura del Departamento, Dr. Milton Portilla, Boyaria Cacharrería Samer, Agua Samaniego, drogaría humanitaria, almacén y taller Tito Motos, Eslogi, Hospital Lorenzina Villegas de Santos.